Las carreteras romanas de una de las regiones que mejor están investigadas probablemente en este aspecto. Y como me toca hablaros de carreteras romanas, en este caso de Castilla y León, os tengo que explicar rápidamente, muy rápidamente, lo que es una carretera romana para que comprendáis todo lo que demás os quiero enseñar. En principio suelo hablar, y suelo decir, y es así como voy a deciroslo ahora, que las carreteras romanas eran fundamentalmente caminos para el tránsito de carros, que eso es la génesis de la palabra carretera. Y efectivamente hay que decir que tenían una variedad de carros tremenda, casi infinita, los romanos. Era la sociedad del carro. Tenían carros donde iban durmiendo, a la vez que viajaban, como es esta carruca dormitoria, carros con suspensiones, como estáis viendo ahí, por correas de cuero, carros de carga, como veis en este otro, con grandes fardos, tirados por mulas, con unos atalajes muy complejos, es decir, transportaban cargas muy importantes. Carros graneleros, como es este caso, un carro de granel de agua, de agua medicinal en este caso, pero también lo sabía de vino y de otros tipos. Este caso, una carruca de magistrados, que veis que se parece muchísimo a una diligencia del siglo XIX, parece que estuviéramos ante una de ellas. Sin embargo, con sus caballos percherones, sus enjezaos y el señor con la fusta arriba, pues es un carro de la época romana, es decir, tenían carreteras para ir en todas las direcciones de manera discrecional, incluso en este caso, unos caballos prácticamente al galope con una pareja, ella lleva un niño en brazos. Ya nos estamos dando cuenta que estamos ante unas carreteras con un firme excelente, porque si no, esto no podría desarrollarse en cualquier tipo de caminos. Entonces, un poco porque sepáis que esto existe y que los trazados eran de auténticas carreteras, como es lógico, en las grandes llanuras, como esta de la Somme, la distancia más corta entre dos puntos, entre dos ciudades romanas, que era lo que hacían las carreteras romanas, comunicarlas, es la línea recta. Y veis como eso ha condicionado el paisaje ya para toda la historia, los pinares, los cultivos, el pueblo calle en primer término, etc. También tenemos alineaciones tremendas en España, en este caso incluso en Castilla y León. Ahí veis como de en el Órbigo se separaban dos carreteras romanas, una aquí va León y otra aquí va Lancia. Una se ha convertido en carretera, la otra no. La otra ha sido seccionada por carreteras, por canales, por ferrocarriles, por otras infraestructuras, pero permanece el poco camino, que permanece en una alineación perfectamente recta durante muchos kilómetros. Es una de las grandes rectas que tenemos en España de carreteras romanas. Tallaban la roca cuando había que tallarla, os traigo este corte espectacular de donas, pero bueno, los hay en todos los sitios, por supuesto que también en España. Fijaros que este mismo, de Soria, que he querido traerlo, tiene incluso una tabula ensata, una epigrafía, que nos dice que esta vía Augusta la hizo un dumbiro, un tal Lucio Lucrecio Denso. Como veis, esto existe y viene a certificar que en ese punto pasaba una carretera romana. En este caso es una carretera que iba de Numancia, Lara de los Infantes y Sasamón. Luego igual hablamos un poco de ella, porque es muy denso el programa de hoy. ¿Qué ocurría en las grandes llanuras, en las grandes zonas llanas de arcilla, blandas, pues que tenían que tirar terraplenes, levantar terraplenes de mucha altura, con piedra debajo, lógicamente, para que se pudiera sostener la carretera y las cargas que sobre ella iban. Ese, por ejemplo, es uno que luego trataremos, es de Cerezo de Río Tirón, este es de la Vía de la Plata, os podría traer de casi toda Europa, para que veáis que son todos de este tipo, a veces con sus bordillos alineados, en este caso es granito, con arena de jabre, otras veces son zarros naturales. Estos inéditos hasta hace apenas 10 años que se han encontrado en el norte de Burgos, una de las vías que luego os hablaré. Y efectivamente, lo que había dentro, debajo, en las tripas de esos terraplenes, son esta estructura del firme que daba capacidad portante a la carretera y que era lo que hacía que soportaba las cargas. Este, en concreto, es llegando muy cerquita de Burgos, en la vía romana que iba de Zaragoza a León, para que os hagáis una idea. Luego hablaremos un poquito. Y está igual. Esto es una estructura de Cerezo de Río Tirón, que como podéis ver, pues está formada de una serie de capas, con la estructura interna de cimentación de piedras gruesas de yeso, curioso, porque el yeso confinado funciona muy bien, sin embargo, es soluble en el agua, en el intemperie, y con una capa de zahorras naturales por encima y los taludes de tierra. Estas zahorras naturales ya fueron detectadas por Lorenzo Prestamero, en el siglo XVIII, un clérigo ilustrado que andaba buscando estas cosas y que decía, con toda la razón, que no estaban en toda aquella zona, en todo aquel terreno, con lo cual tenían que haber sido traídas de muy lejos. Ya se daba cuenta de estos alardes constructivos, que estas vías habían tenido, o esta otra, con una estructura potentísima, cerca de Clunia, es de la vía romana de Clunia a Sasamón, que también se ha descubierto entera en esta investigación, que ya digo, es en los últimos decenios donde se ha podido desarrollar, lo volveremos un poco. Esta otra en la vía de la Plata, que como veis, pues tiene también una estructura tremenda de piedra gruesa, y finalmente de materiales muy menudos, zahorras, en la capa de rodadura, que era por donde realmente se rodaba en las carreteras romanas, con lo cual ya veis que la imagen es a veces muy diferente a lo que nos venden y a lo que estamos viendo en algunas promociones de supuestas vías romanas. Aquí veis una sección circunstancial de una vía romana que es toda ella de zahorras naturales, desde abajo hasta arriba del todo, apenas unas piedras más gruesas, justo en la parte de abajo, pero lo demás es todo zahorras naturales, con capas de unos 15 centímetros que se pueden ver muy bien por las líneas de compactación, que también las compactaban. Como esta es una carretera romana entre Zaragoza y Cereza de Río Tirones, la misma que luego trataremos nosotros dentro de nuestra región. Aquí tenéis otra también formada de zahorras naturales y se ve perfectamente la composición por capas, es decir, que a veces no utilizaban piedras gruesas en la cimentación cuando tenían materiales mucho más valiosos para ellos, como son las zahorras naturales, en abundancia y podían hacer toda la estructura del terraplén con estos materiales. Bueno, aquí veis incluso cuando se hace una excavación en el lateral expresamente para identificar esta técnica constructiva como aparece en todas las capas. de estas piedras de grano menudo, que son las que, teniendo más de un metro de espesor, acaban dando una capacidad importante al camino tremendo, impresionante. Esto se repite en todo el Mediterráneo, no es que sean especialmente diferentes en un lugar o en otro. Aquí veis ya una excavación donde aparecen las rodadas de carro, cerquita de Burgos, en la zona de Villa Yerno Morquillas, rodadas de carro que no son de los carros que circularon por la vía romana, estando la vía romana en uso, son los carros de construcción. Estas rodadas de carro aparecen siempre en las capas inferiores, son los que vierten las siguientes capas de zahorras y están pisando su propia capa fresca recién compactada. Por eso se mantienen estas huellas. Bueno, os podría poner muchísimas, pero quiero que tengáis una idea de que las vías romanas son así y ni de otra manera. Estas cimentaciones de piedra gruesa y finalmente las zahorras, ¿no? Os he puesto cosas de varios sitios, estas de Navarra, por ejemplo, pero bueno, es una vía romana potentísima, muy ancha, como veis, siempre superan los seis metros, siempre, casi siempre. Las zonas de montaña pueden ser un poquito menos, pero en estos casos siempre superan los seis metros, con lo cual dos carros se cruzaban a la carrera de una manera tremenda. O esta, que es una excavación relativamente reciente en Soria, que se promocionará en gran parte esta vía romana dentro de Numucho, donde se ve la estructura de la cimentación del firme de una manera perfecta, con sus bordillos, su excavación, etcétera. Y aquí veis, de nuevo, en esa misma vía romana, cómo ha vuelto a aparecer las rodadas de carro en las capas inferiores. De los carros que vertieron, las capas superiores, carros basculantes en el proceso constructivo. Gracias a todos estos datos que llevamos, insisto, decenios manejándolos, no es una cosa que haya parecido nueva, aunque a mucha gente le suene de nuevo, porque no siempre han tenido acceso a esta información, ¿no? De hecho, los libros de texto no cuentan estas cosas, ¿no? Aquí veis, de nuevo, las rodadas de carro, gracias a estos datos sabemos cómo se construyeron las vías romanas, porque estas son huellas constructivas, que nos dicen exactamente cómo estaban hechas. Aquí veis una infografía donde estamos explicando cuál es el proceso constructivo, cuáles eran las capas, cómo se basculaban, cómo eran los diferentes vehículos, en este caso, maquinaria de construcción, carros basculantes, tablones de extendido, cubas de riego, rodillos de compactación, bueno, los operarios, etcétera, ¿no? Aquí veis algún detalle de las máquinas que os he dicho ya de la parte de atrás. Y curiosamente también se sabe un poco qué elementos usaban los operarios, ¿no? Porque se encuentran recientemente, cuando estamos buscándolas, se encuentran estos elementos, que son las tachuelas que llevaban en las botas de los trabajadores. Estos elementos no se encuentran en superficie, en la vía romana, se encuentran abajo, en las capas de cimentación. Esos son de los que construyeron la vía romana. Se encuentran muchas, muchísimas. En esta última excavación de Soria hemos encontrado en el último año, cientos, muchísimas, más de las que podemos limpiar y clasificar, desgraciadamente, ¿no? Pero efectivamente se confirman que estos elementos eran usuales en las botas de trabajo. Esto es una suela romana, para el que no tenga mucha idea cómo funcionaba, pero son las clásicas tachuelas, puestas en las suelas, que la llevaban tanto los zapatos de las mujeres, como de los hombres, como las sandalias, como las botas de los trabajadores, o hasta de los legionarios, que también llevaban botas. No pensemos que iban en sandalias todo el mundo, ni en todo momento, y se utilizaban, sobre todo, fuera de las ciudades, porque son muy útiles. Se han usado hasta el siglo XIX en montaña, ¿eh? Ojo, no pensemos que esto es anteriluviano. Estas son botas romanas, y calzado romano de todo tipo, para que veáis que es una cosa muy habitual las botas en el mundo antiguo, y que las sandalias no eran precisamente lo habitual, a pesar de que en el traje de gala de los legionarios sea lo más usual. Que, lógicamente, debajo de esas sandalias se llevaban unos calcetines de cuero y de lana muy gruesos, no iban con la piel al aire. ¿Veis qué botas había en la antigüedad? Claro, pues como hoy en día, incluso esta, que parece recién salida del Decatlón, y que realmente es una bota helenística, anterior a los romanos, procedente de Turquía. Bueno, es una terracota, ¿no? Un recipiente para el agua. Bien, hemos encontrado estos elementos también, que son los clavos que alineaban esa cuerda que habéis visto en los bordillos, que algunos de ellos se han roto y han quedado allí inservibles. Estos clavos, la cabeza de estos clavos, que eran los que alineaban el bordillo. Veis cómo en este operario hemos puesto incluso en la bota las tachuelas, de las que os hemos hablado antes, ¿no? Bueno, ¿qué ocurría con estas vías cuando eran destruidas, cuando han sido destruidas, pues por efecto de las concentraciones parcelarias, del labrado de los terrenos? Pues que su piedra, lógicamente, queda la huella persistente en el terreno por la diferencia cromática entre la piedra y lo que tiene el terreno, el color que tiene el terreno. Fijaros, os traigo esta, de aquí, de la zona de Valladolid, realmente la he traído a propósito, ¿no? Es el camino de la calzada cerca de Villabáñez, un poco antes de llegar la calzada que iba de Roa, Pintia, a Simancas, un poco antes de llegar a Tudela de Duero, ¿no? Como, después de haber sido destruida, sigue permaneciendo en el terreno, la huella, durante mucho tiempo. Bueno, aquí veis otra vista. Bien, finalmente os voy a hablar de estas cunetas laterales que se han encontrado separadas entre sí unos 40 metros, aproximadamente, donde se puede ver que existía un balizamiento de la calzada romana que impedía el tránsito de los carros desde cualquier punto hacia el interior o la salida desde la calzada romana. Tenían una regulación estricta en este sentido. Esto se ha identificado también en la Somme por un arqueólogo francés hace ya muchísimos años, pero en España no se había logrado identificar. Bueno, aquí las veis en muchas de las calzadas que se habían hecho, incluso aquí, cortando estos círculos funerarios de la edad del bronce, que los romanos seguramente no vieron, pero tienen su coneta perimetral y, a continuación, la calzada romana en el medio, que todavía se conserva en esta zona. Aquí todo está destruido, pero se sigue viendo la huella. Nosotros en España, yo logré encontrarlas en el año aproximadamente 2009, exactamente en el otoño, un día de mucha lluvia y con una luz muy baja se pudieron ver en este tramo de la vía romana de Clunia a Sassamón, en la zona de Madrigalejo del Monte, Villangómez, en esos pueblos, que todavía está completamente destruida y labrada en su mayor parte, pero se puede llegar a ver la huella de la vía romana perfectamente labrada y esas cunetas separadas 40 metros. Aquí veis los detalles perfectos, donde también vais a ver un detalle que os explico rápidamente. Son estos charcos que veis a un lado y a otro, que son las graveras, los huecos de donde se acaban las gravas, que han formado endorreismos que con el tiempo se encharcan, cuando llueve, cuando llueve mucho, en verano suelen estar secos. Bueno, aquí veis otro detalle de por dónde discurría la calzada romana, aquí las veis con flechas para que las cunetas perimetrales, más fotos del mismo punto, que son todas muy espectaculares, no se ven siempre y no se ven desde vuelo de avioneta en todos los momentos, pero en este momento logré verlas casualmente y pude identificarlas. Bueno, aquí veis una en la Vía de la Plata, en Salamanca, justamente en el suelo, que es también a la izquierda, un hueco de extracción de gravas. También la Vía de la Plata está llena. Todas las vías romanas están llenas de huecos de extracción de los materiales que formaban la Vía Romana, porque de algún lugar tenían que salir. Y efectivamente, esto que ya hubo un ingeniero en el siglo XIX que la identificó en la vía de Astorga por el Tera, Abracara por el Tera, nosotros hemos logrado identificarla en muchos sitios, a base de años y de esfuerzos, lógicamente. Esto que es lo que parece que debía ser una vía romana para casi todo el mundo, al menos profano o poco entendido hoy en día en estas cosas, pues son lo que son las calles de las ciudades. Lo vemos en la Vía Apia, lo vemos en Pompeya y lo vemos en otros sitios. Esto no es ninguno de los dos. Esto es Saurunca, una ciudad del centro de Italia y es una calle de la ciudad que fuera extramuros persistía el tratamiento urbano a base de losas o de adoquinados, que muchas eran de adoquinados, mientras duraba el cementerio. Aquí tenéis un mausoleo, a la izquierda, justo al pie de la vía romana, porque es todavía la zona del cementerio y por lo tanto un tratamiento urbano, una calle de la ciudad. Esta sí que es la Vía Apia, esta otra que es en un castro en la Provenza francesa, que tiene un adoquinado con unos dibujos preciosos en ocasiones. Ahí veis unas auténticas rodadas romanas porque se ha estado enterrado hasta hace poco, es la calle de una ciudad romana. ¿Por qué tenemos la imagen de que las vías romanas son así como eran las calles y no como eran las carreteras, como os estaba explicando? Pues porque en el siglo XIX, sobre todo durante la época del romanticismo, la historiografía inventó muchas cosas, no solamente sobre la técnica constructiva romana, también sobre la propia historia, que desgraciadamente siguen deformadas y se siguen enseñando hoy. Hay muchas falsedades que provienen de aquella época. Y esto es lo que se suponía, como este cuadro del siglo XIX, que tenía que ser una vía romana, un enlosado, como la vía Apia, con unos carros circulando de esta manera. Esto es inviable, evidentemente, no hay quien circule así por unas losas. Es peligroso y es inseguro. Y estos son los dibujos que podéis encontrar por miles en Internet, donde se está explicando a toda la población mundial cómo es una vía romana, cómo se hacía, cómo eran los operarios que intervenían, como veis alguno, en pelotas, literalmente, vamos con un calzoncillo, que ese hombre queda fuera de juego en diez minutos, de trabajo, etcétera, con legionarios ahí que probablemente no pintaban nada porque los equipos eran civiles, evidentemente, etcétera, o este otro. Son pequeños desastres pero que están impregnados en el cerebro de toda la población de lo que tiene que ser una vía romana. Esto tiene consecuencias muy graves porque están incluso en los libros de texto universitarios y las consecuencias graves son que los que luego tienen que encargarse de identificar las vías romanas sobre el terreno, preservarlas, su conservación si fuera necesario o darle algún tratamiento preventivo, no lo hacen. No pueden hacerlo, no saben hacerlo y es probablemente la consecuencia de que en el último siglo se hayan destruido la gran mayoría de la longitud de las vías romanas porque no se ha identificado como tales y han caído en las concentraciones parcelarias y en carreteras y en otras infraestructuras que simplemente las han devorado porque nadie ha identificado que aquel camino de gravas tan anodino era una vía romana, todo el mundo estaba buscando esto. Por desgracia, así ha sido y esta es la consecuencia probablemente más seria que ha tenido este asunto. Y sin embargo, también ha tenido otras consecuencias que se han inventariado o identificado como romanos caminos de mulas del siglo XVIII con unas pendientes tremendas que no tienen ninguna característica de carretera ni valen para carros como este del Vesalla que tiene su centro de interpretación de camino romano. Hay muchísimos en España y en Europa. Tendríamos una charla especial para estas cosas. O este otro en Ubrique donde pasean los romanos todos los días que hacen una fiesta una vez al año y pasean aquí vestidos de romanos y es un camino real del XVIII como muchísimos que hay en todos los lados. O este otro famoso del puerto del Pico que se ha dado por romano probablemente un camino financiado por la Mesta como otros muchos por el concejo de la Mesta y que bueno es famosísimo está promocionado como romano la vía romana clásica de toda la vida pero que está alejadísima de la técnica constructiva de los romanos ni es carretera ni es vía romana ni es nada que se lo parezca. Pero por desgracia esto es lo que ha dado lugar los errores que se han cometido en la enseñanza universitaria o este del puerto de la Fuenfría que es de Felipe V está perfectamente documentado ahora cuando se hizo siglo XVIII que ha estado identificado como romano y señalizado durante muchísimos años todavía hay un camino en el lado sur en la vertiente madrileña del puerto que enseñan como romano es otra tontería que se han inventado porque en las zonas de montaña las carreteras de 2000 años no se conservan no nos bebamos el juicio como se suele decir eso no puede ocurrir. Este otro que tiene una estupenda señalización este es el camino viejo de los tornos en el lado de Cantabria que está señalizado así Calzada Romana Puente Romano camino de Carlos V se ha encontrado el proyecto de construcción es de 1812 no es ni Calzada Romana ni Puente Romano ni de Carlos V que el hombre es muy anterior sí pasó por allí Carlos V pero no por ahí por la senda que subía a los tornos en aquella época ¿qué ocurre con los puentes? elementos singulares y críticos también en las vías romanas lo mismo tenemos en los catálogos turísticos en los folletos no menos de mil puentes en Castilla y León cinco mil en España de ese orden pues os voy a decir claramente según el mejor estudio de puentes romanos que hay probablemente también en el mundo de un ingeniero español Manuel Durán en Castilla y León se conservan solamente tres puentes romanos uno el de Salamanca indudable y muy conocido y magnífico precioso todo se ha dicho que es este que estáis viendo y dos pequeñitos en cerezo de río Tirón espero que por lo menos sepáis donde está cerezo de río Tirón pero los puentes no los conoce casi nadie aquí tenéis uno de ellos y aquí tenéis el otro que está hecho una ruina solo queda la rosca y está a punto de caerse el resto de los puentes que nos venden como romanos en Castilla y León y hay muchísimos no acabaría con ellos ¿no? el de Tordómar el de Bencilla de Valderaduey el de Néstar bueno estaríamos así una tarde hablando de ellos no son romanos en absoluto ocurre que a veces los han identificado pues gentes inexpertas a las que les han encargado el asunto y claro dar como romano un puente siempre cree un pedigree incluso para el pueblo donde está y eso es lo más fácil os voy a hablar ahora ya paso rápidamente a hablaros de las vías romanas de las carreteras romanas en Castilla y León ¿no? aquí este es el panorama de lo que se ha podido identificar hasta hoy este trabajo lo empecé yo hace 30 años lo que pasa que hace ya 10 pues la Junta de Castilla y León financió un trabajo de identificación en el que yo aporté lo que ya conocía más lo que pude descubrir en 4 o 5 años intensísimos de prospección y de alguna excavación arqueológica que habéis visto etcétera etcétera y que veréis bueno pues las que veis en rojo son las que se han podido identificar las que son más tenues son las que o bien no se han descrito aunque algunas se han podido identificar a ver si algún día podemos hay tiempo y puedo hacerlo o no se han encontrado pruebas o vestigios en el terreno aunque sabemos que existen claramente porque alguna incluso figura en el itinerario hay razones incluso o geológicas para saber que muchas de ellas no se van a encontrar nunca pero eso es otro tema difícil de tratar ahora y sobre todo largo no tengo tiempo para ello bueno pues vamos a ver algunas zonas de lo más espectacular que tenemos en Castilla y León y que merece la pena no solo que se conserve sino que se visite a partir de esta charla que podéis llegar a conocerlo vamos a tratar primero este cuadrante esta zona norocidental nororiental perdón donde tenemos Sassamón como punto neurálgico fijaros que Sassamón es uno de los puntos realmente importantes en el mundo romano hay cinco calzadas ineludibles y además identificadas perfectamente inequívocas que coinciden en Sassamón es la única ciudad la única capital romana de esa zona la única ciudad romana de esa zona que al que le ocurre esta cosa ni siquiera Clunia le ocurre eso donde como mucho parece que solo saldrían tres calzadas de Clunia fijaros que de Sassamón llegan a Sassamón es un sitio especial estuvo Augusto en persona allí no sabemos que evolución tuvo después o que importancia tuvo en el mundo romano como ciudad pero desde luego en cuanto a viaria la tuvo mucha incluso tiene miliarios a ambos lados con cabeza de vía indicando a Sassamón cosa importantísima también no a todas las ciudades les ocurre eso bueno pues vamos a hablar primero un poco de la vía de Zaragoza a León Tarragona a León es igual que es esta vía este oeste que cruza toda la región y veis como ya se presentan los primeros grandes terraplenes en Cerezo de Río Tirón de los que os he hablado antes que se pueden visitar y que milagrosamente se han conservado no se destruyeron con la conservación parcelaria y como tienen un paquete de piedra tremendo pues cuesta destruirlos incluso a pesar de que parte de ese camino es privado pero no han metido las máquinas pesadas para quitarlo porque cuesta dinero ves como todavía en la superficie en la rodadura de ese terraplén quedan hasta ahorras naturales que no están presentes en el terreno y que vienen de muy lejos que ya identificó Lorenzo Prestamero y que están todavía en su sitio después de dos mil años de uso y de abuso del camino ahí se pueden ver o esta sección que hicimos anterior incluso a este trabajo de identificación con motivo de la promoción de esa vía romana en la que yo también participé se hizo esta excavación que es interesantísima porque ya identificamos muchísimas cosas ya en este momento incluso rodadas de carro en las capas inferiores también tiene miliarios como os decía así como este de Villanueva de Argaño que apunta a Sasamón o estos otros de Padilla de Abajo en la dirección contraria que también apuntan a Sasamón de ahí la importancia de Sasamón como cabeza de vía y también tiene estas pequeñas desgracias evidentemente aquí veis a la izquierda en el año 98 como se conservaba la vía romana la calzada de los peregrinos entre Carrión de los Condes y Calzadilla de la Cueza y como en el 99 para que los peregrinos del primer año Jacobeo nos hicieran daño en los pies o no tropezasen con algo pues metieron maquinaria pesada y la destruyeron seguro que se hubieran sabido de la importancia de este terraplén de vía romana que ya estaba descrito en el siglo XIX no os hubiera ocurrido esto pero la ignorancia es la peor consejera para estas cosas nos vamos ya por ir muy deprisa porque hay mucho que enseñar a la vía de Astorga a Quitania que se separa de la anterior en Briviesca de forma que esta va de Briviesca a Velella que está en Vitoria y luego ya sigue todo el corredor Huarte Araquil hasta Pamplona y Roncesvalles esta es la zona de Santa María de Riva Redonda esta fue descrita por un arquitecto que hizo la carretera actual Nacional 1 en el siglo XVIII e incluso dibujó como era pero claro está destruida hoy en día parte la carretera los ensanches de la carretera de la Nacional 1 que es la que hay ahí y parte por los cultivos pero la huella en el aire permanece en la época adecuada se puede ver perfectamente toda la alineación incluso este quiebro de casi 90 grados viniendo de Briviesca y en este punto en concreto da este quiebro para dirigirse a Pancorbo que es el siguiente punto el paso del desfiladero aquí veis una sección que coincide perfectamente con lo que describió el arquitecto Manuel Echanove que se edichó al final del siglo XVIII con Carlos III que fue el que ordenó hacer esa primera carretera de la Mala la actual Nacional 1 y aquí veis los restos en el desfiladero de Pancorbo que también los encontré casi al anochecer un día y después se hizo una limpieza para poder determinar cómo era la cimentación las capas superiores incluso las gravillas las ahorras de superficie este otro en Ameyugo también para ir avanzando para que veáis que está identificada prácticamente en todo su recorrido sin ninguna duda y finalmente ya el tramo destruido entre la zona de Ameyugo y la nave cerca de Miranda de Ebro con unas alineaciones espectaculares que se pueden ver hoy en día en la ortofoto labrada pero que permanece la huella indudable esto se dirige en primera instancia de Óbriga que es esta enorme ciudad con una trama urbana increíble que se puede ver desde algunas de las ortofotos que está pegadito a Miranda en Arce Mirapérez vamos a otra de las vías que salían en este caso de Sassabón y que es el corredor que se dirige a Herrera de Pishuerga y después a Julio Óbriga que ya en Cantabria todo este corredor hacia el norte hacia los puertos del mar hacia Santander probablemente en el pasado aquí veis una intervención medieval sobre el camino romano tenemos zahorras a la derecha tenemos zahorras en el medio pero tenemos dos bordillos que estrechan tremendamente la calzada esto es de la época del puente del Trisla que está un poco más allí al fondo que también es medieval moderno siglo XVI XVII y que se corresponde con una estabilización de lo poquito que quedaba del camino en ese momento para darle un poco de continuidad sin embargo la vía romana labrada queda perfectamente en estas zonas de Villamayor de Teviño que da toda la huella labrada y se puede ver muy bien desde la IDES se ve perfectísimamente tanto en esta fotografía aérea que es de los años 2007-2008 como veis aquí por ejemplo en Hinojal de Río Pisuerga ya casi llegando a Herrera el último pueblo antes de llegar a Herrera de Pisuerga donde estaba Pisor acá precisamente veis esta huella huella que también la tenemos en un vuelo de dron que vamos a ver rápidamente saliendo de Herrera de Pisuerga como se ve perfectísimamente la huella labrada en el terreno como permanece todavía después de 2000 años en los cultivos por la cantidad de zahorras porque esta vía es de zahorras entera de arriba a abajo que permanecen en el terreno y que lógicamente en una densidad y en un color diferente al terreno subyacente pues siguen marcando la huella bueno la huella continúa hacia el fondo más tenue en algunos sitios más fuerte en otros pasamos aquí tenéis otra ya al norte de Herrera es la vía romana que se dirigía hacia Julio Briga como os he dicho esto es una zona muy cerca del puente de Néstor que os he hablado antes puente no romano pero que está cerquita de la vía romana y una excavación que se hizo ya este era el camino de la calzada al norte de Aguilar de Campó que se destruyó también por los años 2000 2000 y pico por la concentración también tengo fotografías de cómo era antes y bueno inesperadamente lo destruyó la concentración pero aquí veis el bordillo lateral la cimentación de Pedra Grosa y la loma de Zahorras era una vía romana típica que es lo poco que ha quedado veis la huella labrada muy cerca este es el pueblo de Néstor precisamente este es el puente de Néstor que se promociona como romano pero que no tiene ninguna de las características constructivas de los puentes romanos además está situado en una posición está aquí es este y está en una posición perfectamente perpendicular diferente al de la de la vía romana no tiene ninguna relación con la vía romana es una cañada real que llega hasta allí no más vamos a pasar rápidamente otra vía al norte de la provincia de Burgos muy importante porque es nueva también para la ciencia esto lo encontré en el 2009 finales casi en el 2010 bueno estamos hablando de la vía romana aquí va de Flavióbriga a Osma de Álava que era Usama Barca esta vía romana que pasa por el Valle de Mena y por todas las merindades y por el Valle de Losa conserva unos restos espectaculares increíbles que solo con limpiar un poquito el bordillo ya vemos que tiene una anchura tremenda y bueno una estructura de firme potentísima potentísima es una vía probablemente Flavia porque casi todos los miliarios que quedaban en el puerto de las muñecas incluso las muchas de las ciudades que recorre son de época Flavia Flavióbriga por ejemplo que es el punto de arranque aquí veis otra sección un poquito más abajo de Villasante donde se ve perfectamente toda la estructura del firme sobre arcillas blandas que no hubieran podido servir para rodar sobre ellas evidentemente esta es una carretera auténtica y sobre todo carretera romana esta espectacular cerca de Salinas de Rosío donde hay un gran yacimiento también romano donde estáis viendo todas las capas de la estructura del firme de una carretera romana es uno de los sitios más espectaculares y más increíbles donde se puede ver este tipo de cosas ahí lógicamente se podría hacer una gran labor promocional todavía hoy porque milagrosamente pero solo milagrosamente no por la voluntad de nadie se han conservado grandes tramos llegando ya al Valle de los As se conserva una longitud enorme pero enorme de vía romana estamos hablando de kilómetros de terraplén y de kilómetros de zona labrada con esta estructura que estáis viendo en las poquitas zonas conservadas aquí veis una zona labrada de mucha longitud pegada a este morro de roca lateral por donde discurría el camino de la calzada curiosamente se llamaba así con poca suerte porque no por eso fue mejor identificado cuando se hizo la concentración en los años 80 y desapareció y veis incluso que también se puede hacer una vista aérea con video con drone donde partiendo de esa parte conservada que os he dicho se puede llegar a ver una enorme longitud de vía romana labrada que veis aquí los pueblos al fondo Villa Ventín y Castresana que son los dos pueblos que se ven en este en este video pero bueno realmente el video tampoco llega a hacer justicia al gran tramo que queda labrado porque tiene tanta longitud que no hay manera de que dar autonomía a un drone para que para que lo vuele todo de una vez pero bueno por tramos se puede hacer ya solamente en este hay una longitud enorme que se puede seguir este vídeo dura como un minuto y medio aproximadamente y en un minuto y medio recorre unos 3-4 kilómetros de vía romana perfectamente labrada con una huella nítida como estáis viendo con una forma de identificarla perfecta no tiene ningún problema de identificación de por donde pasaba el antiguo camino que insisto se conservaba en gran parte hasta los años 80 en la en la concentración parcelaria toda la zona está llena de toponimia aludiendo a la calzada la calzada so calzada en lugar de la calzada etcétera y sin embargo no se había identificado nunca esta calzada este tramo tan importante que podía haber sido uno de los mejores si no se hubiera labrado esto de los mejores de España y de Europa probablemente en su conservación pero bueno los últimos 50 años han supuesto una catástrofe como he explicado antes importante en este sentido no vamos a ver ni siquiera el final porque es demasiado largo vamos a dedicarnos a otra zona nos vamos a bajar un poco al cuadrante sureste y vamos a ver la zona de Clunia de Tiermes de Osma de Numancia vamos a ver el corredor Augusto Briga Numancia Clunia primero que es donde tenemos restos muy importantes solo os puedo enseñar algunos de los restos evidentemente no todos veis que esta vía estaba ya identificada desde tiempo inmemorial este es un mapa del siglo XVIII de López Raez el que era obispo de Osma que en su descripción del obispado pinta perfectamente la vía militar es decir la vía romana que después describe Saavedra un siglo más tarde la vía romana era muy conocida figura en varios mapas del siglo XVIII no solamente en este y efectivamente entre Augusto Briga y Numancia todavía queda algún restito no muchos desgraciadamente porque se ha destruido enormemente pero donde se puede ver perfectamente la cimentación y las capas de gravas de lo que era la carretera romana otros no corrieron mayor suerte este tramo lo identificó Saavedra y lo pintó en su cartografía en su mapa perfectamente pero los técnicos de concentración no lo dieron importancia o no lo vieron o no conocían de su existencia y bueno se labró directamente no le demos más vueltas eso es lo que ocurrió y ahora desde el aire pues se ve de una manera espectacular como podéis ver aquí en estas fotos tiene miliarios tiene un miliario que marca Tarazona un miliario ya no del momento de fundacional sino un poquito más tarde en este caso de Tiberio que ya marca un municipio no marca a César Augusta que era donde marcaban los miliarios fundacionales tiene algunos más en Arancón este por ejemplo marca a César Augusta porque es del momento fundacional del momento de la construcción de la vía cuando se comunican dos capitales documento jurídico César Augusta y Clunia en la reforma administrativa de Augusto veis como quedan terraplenes larguísimos en el páramo de Villa Ciervos cuyas secciones estructurales dan perfectamente toda la composición por capas del firme romano las distintas capas que iban haciendo terraplén afirmado y finalmente la rodadura bordillos bordillos que todavía se dejan ver en el páramo de Villa Ciervos como podéis ver aquí vistas aéreas como esta que atraviesa la venta nueva con los tramos labrados otros tramos conservados etcétera alguna excavación que se hizo donde ya se veían las rodadas de carro de nuevo se vieron las rodadas de carro hay muchísimas realmente tenemos decenas de excavaciones donde podemos ver las rodadas de carro en las capas inferiores que son carros de construcción como os he explicado ya bordillos un poco más adelante en el páramo de Calatañazor pasamos de Osma a Clunia como la carretera de los moros porque todo este camino tiene este tipo de toponimia lo anterior que hemos visto se llama carramoros y el camino sarraceno esto se llama la carretera de los moros desde siempre la más antigua de la cartografía y vemos como queda la brada tengo vuelos también de esto pero son muy lentos para lo mucho que os tengo que explicar y como se llega a ver en unas longitudes increíbles la brada la famosa carretera de los moros que iba de Osma a Clunia la vía romana por la que iban las aceifas que de ahí su toponimia al derraman tercero y luego al manzoro en muchas de las campañas muchísimas campañas bueno aquí veis como atraviesa todo este valle de lado a lado aquí veis otra vista aquí veis otra en un sitio que se llama Valde Calzada curiosamente por eso se llama eso aquí veis otra de otra época del año también en unas longitudes tremenda todo labrado ya pero desgraciadamente es lo que nos ha servido para identificar y como llegando a Clunia justamente debajo de Clunia se ve perfectamente la vía en dos ortofotos diferentes de dos años diferentes y una serie de estructuras probablemente funerarias algunas y otras quién sabe si de atención al viajero porque evidentemente en esta zona baja de Clunia es donde estaba la mansión el viajero casi nunca subía arriba al menos el que iba de paso y aquí pues habría con seguridad en toda esta zona baja establecimientos termales por supuesto tumbas mausoleos y de todo seguimos de Clunia a Sasamón una de las calzadas inéditas de las que se conocían algunos trocitos pero que pude completar entera gracias a una prospección intensiva vuelos de avioneta y bueno todas las artes que hay que utilizar para estas cosas aquí veis un tramo cerca de Arauzo de Torre perfectamente identificado y excavado con sus zahorras naturales que tampoco están en aquella zona del terreno vienen de lejos también estas zahorras naturales aquí veis una vista aérea en la zona de Valdeande donde hay partes destruidas pero que gritan labradas desde el aire partes medio conservadas otras menos conservadas bueno la casuística es enorme tenéis la página web que os he visto al principio que os he enseñado para que podáis ver en detalle todas estas cosas porque en vía romanas.net se ha puesto un interactivo un navegador SIG muy potente que se permite pasar muchas horas viendo esto esta es la estructura en Pinilla Trasmonte una estructura potentísima de esta misma vía romana esto es un poco más adelante en la zona de Nebreda por ejemplo yendo ya hacia el río Arlanza este es el cruce después del cruce del río Arlanza que es este veis en Santa Inés como esta parte labrada y parte se conserva como camino actual pero es la vía romana de Clunia-Sasamón como cruza la autovía a uno también se llamaba el de la calzada aquella zona del fondo y como siguiéndole la pista pues se ha podido identificar incluso estos tramos que os he dicho antes que también pertenecen a esta vía estos que os he enseñado ya y efectivamente esta vía tenía algún miliario miliario que se desplazaron seguramente del sitio que además marcan a Clunia a la distancia se desplazaron probablemente en el siglo XVI que es cuando se hace el camino real de Burgos a Segovia y cuando se construye el puente de Tordomar entonces decidieron los que encontraron los miliarios en el momento del renacimiento donde ya se daba importancia a estas epigrafías trasladarlos al puente de Tordomar bueno la presencia de estos miliarios que hay uno entero y otros dos trozos en el mismo puente en los pretiles pues ha hecho romano todas estas alcantarillas modernas el puente mismo entero también pero no hay ninguna otra prueba ni circunstancia que haga romano a nada de lo que hay en Tordomar salvo esos miliarios desplazados como he dicho vemos de nuevo otra sección estructural en Yudego más adelante vamos avanzando en dirección a Sasamón en el camino de la calzada por si había alguna duda se llama así y evidentemente tiene toda la estructura y es una calzada romana dejamos allí y nos volvemos a Osma que es en el cuadrante del mapa en el que estamos y os enseño cuatro detalles de la vía romana que también se ha identificado perfectamente la famosa calzada de Quinea del cantar de Mio Cid que es de Osma a Tiermes esta sección en el Pálamo donde hoy día no hay nada ni pueblos ni nada es una zona muy deshabitada en el Montejo de Tiermes al norte de Tiermes bastante al norte de Tiermes donde aparece la sección estructural que tiene muy poco que explicar ya aunque el suelo natural es de roca persisten con su cimentación sus bordillos que encajan la cimentación y las capas de rodadura aquí la veis labrada llegando a Tiermes viniendo desde Osma y llegando a Tiermes esta es la venta de Tiermes estamos ya en Tiermes persiste labrada perfectamente y se ve en una enorme longitud con algún tramito pequeño conservado como camino actual aquí veis un tramo labrado importante exactamente norte-sur como en su continuación hacia Segovia desde Tiermes se conserva una trinchera espectacular con unos golpes de picos increíbles que digamos que salva un escarpe vertical importante con un cifá que es prácticamente desconocida por todo el mundo pero que probablemente es la vía romana de Tiermes a Segovia porque es la dirección en la que va pasaría por Aillón y luego por supuesto por la famosa confluencia que es el actual Duratón vamos a otra vía de la zona Tiermes Medina de Medinaceli perdón Tiermes Medinaceli se había supuesto que tenía que existir porque son dos ciudades romanas incluso había algún retajo por ahí escrito hay una calzada romana pero jamás se había visto en alguna foto jamás se había identificado y jamás se había visto en el recorrido yo la he encontrado en varios puntos la he encontrado en Retortillo la he encontrado entre Tiermes y Retortillo en Barcones que es un pueblo ya muy lejos de Soria y llegando a Medinaceli también por lo cual aquí veis esto es un bordillo que se conserva en el camino un terraplén largo tremendo bien conservado que dio a esta sección estructural perfecta de vía romana del empedrado terraplén que levanta un metro sobre el terreno esto está en Retortillo yendo ya hacia Medina hacia un lugar que se llama Carra Medina precisamente aquí la veis labrada en un punto entre Tiermes y Retortillo para que os hagáis una idea que es por donde iba un camino viejo luego lindero en el vuelo americano se ve todavía que eso era transitable hoy ya pues está labrado pero la huella persiste para siempre vamos a ir rápidamente a otro cuadrante porque no os puedo tener mucho tiempo aquí y nos vamos al cuadrante noroccidental ahora sí toda la zona de Astorga veis que tiene Astorga bueno también tiene cinco calzadas si consideramos que desde aquí abajo vuelve a salir otra capital de convento jurídico importantísima capital de todo el recinto minero del noroeste español y por lo tanto dotada de calzadas maravillosamente todas las calzadas que veis aquí se han podido identificar con bastante precisión algunas son nuevas para la ciencia completamente porque había miliarios pero nadie había identificado que podía haber sido la calzada como es esta que va de Astorga al Bierzo por el norte por un sitio diferente que el puerto del Manzanal otras ya tenían algunas identificaciones del siglo XIX Criperio Martínez Enrique Gadea ingenieros que en el siglo XIX las identificaron las escribieron nunca conoció la imprenta sus escritos se olvidaron los escritos se olvidaron las calzadas y hoy están destruidas en gran parte o convertidas en carretera bueno es lo que hay pero identificación tenían en gran parte bueno vamos a ocuparnos primero de esta que va desde Astorga a Abracar Augusta por el Tera por Petabonium para que me entendáis y veis como se conserva en gran parte aquí veis un hoyo grande de extracción de gravas también la tiene en todo su recorrido de hecho esta es en la que Enrique Gadea prospectó y encontró muchísimos y habla de ellos por primera vez en la historia que yo sepa de los hoyos de extracción de gravas aquí veis el terraplén prácticamente entero al margen del camino actual que se usa lo cual es una suerte porque permite pues hacer una sección estructural todavía y ver como es ahí la vía roma la sección que se hizo en su momento pero tampoco me da tiempo a enseñaros todo veis que alineaciones llegan a tener como atraviesan pueblos actuales Castro Calvón etcétera etcétera como si que hicimos alguna sección con sus bordillos su cimentación de piedra y sus zahorras superficiales bueno en este sentido veis que todas van a ser iguales son iguales en España en Francia en Italia y en Turquía que también las he visto en Turquía y son exactamente igual partes labradas claro no todo se ha conservado aquí al norte de Castro Calvón pues se ha labrado gran parte se ha parcelado y se ignoró la vía romana que se conservaba hasta los años 50-60 del siglo XX ya al sur de Castro Calvón ya el páramo de la chana que se llama aparece un terraplén muy mal conservado lógicamente pero con sus hoyos de extracción a un lado y a otro como podéis ver de lo que fue la vía romana con una alineación perfectamente recta es decir esta es una vía romana que luego en Petabonium y más al sur hacia el terra y tal pues tiene restos magníficos que podéis ver en la vía romana vamos a ver la vía nova esta es también de Brácara de Astorga a Brácara pero por el Sil no por el Tera es decir por el norte aquí tenéis un miliario en San Justo de Cabanillas que precisamente pone vía nova por eso se sabe que es la vía nova se supone que esta vía es posterior a la vía del Tera la vía del Tera puede ser Augusta y esta puede ser Flavia de Boca Flavia ¿qué ocurre al ser posterior? pues que es Nova es la que dio nombre pero iban las dos al mismo destino aquí veis los golpes de pico y los cortes en la roca perfectamente verticales que ya identificó perfectamente el Emaur el ingeniero que hizo la carretera del puerto del Manzanal y utilizó la misma plataforma y cortes de los romanos para poner su carretera y eso está muy bien documentado hoy en día literariamente porque hay escritos de la época en los que en el siglo XIX al final se aprovechan estos cortes se sabe perfectamente podéis verlo todo ello en la web que os he dicho también llegando a Orense ya justo en los límites de Orense vuelven a verse estos cortes a golpe de pico junto a la carretera que es el paso de la vía romana estos entalles manuales hechos a mano a golpe de pico son habituales en las vías romanas y lógicamente persisten cuando esto después de los años se ha convertido en carretera vamos un poco a todo este cuadrante para acabar suroeste donde podemos ver lo que llaman la vía de la plata la vía de la plata y bueno y algunas otras como todo el tramo entre Ocelo Durí veremos un poquito hacia Mayóbriga al Bocela que está en medio hacia Sasamón que es nueva también que es esta que viene por aquí bueno luego veremos algunas tramos vamos a empezar por la vía de la plata al sur del puerto de Béjar este todavía es un tramo digamos extremeño esto es el camino real de Castilla aunque se promocione como romano esto es un camino real estaba tapado de tierra y es un camino de mulos que lógicamente en el puerto de Béjar donde las vías romanas desaparecen en los puertos como os he dicho rapidísimamente hubo que reponer muchas veces y esto es del siglo XVIII el último que se conserva y además se llama así en toda la cartografía camino real de Castilla bueno se pensó que era la vía romana y se hizo esta gran estructura para salvar el paso de la autovía pero la vía romana no iba por aquí por esto va por un punto más alto que el collado más bajo la vía romana iba por el collado más bajo que es por donde va hoy en día la autovía y todas estas estructuras tajeas de piedra muy modernas porque son muy modernas son también de la misma época incluso este clásico balizamiento de los picos y estas pendientes grandes con estos muros de contención sigue siendo el camino real en este caso de Extremadura porque ya estamos en la vertiente castellana pero no es la vía romana la vía romana discurría por estos lugares pero no exactamente por aquí y no está debajo de esto lo cual no es obice ni corta pisa para que otras con otras muchísimas que os he dicho esté identificada como vía romana tiene una colección de milierios extraordinaria este es magnífico el del corral de Chinato pero hay muchos más lógicamente en los grandes llanos al sur de Salamanca en Fuente Roble de Salvatierra las alineaciones de Bordillo se llegan a ver durante muchísimo tiempo la estructura está entera afortunadamente es una cañada real son zonas sin cultivar poco antropizadas y como ocurre en otras partes de Soria y de Burgos pues se ha podido conservar gracias a eso no por otra cosa esto es una limpieza que hizo Manolo Jiménez de uno de los tramos probablemente el mismo que os acabo de enseñar un poquito más allá bueno pues donde se limpió la estructura en un poquito un tramo para poner un cartel y promocionarla otros tramos los tuvimos que ajustar precisamente en su trazado pues gracias a los vuelos de avioneta porque esto no se ve desde el suelo y los viajantes peregrinos o excursionistas van por los caminos actuales y esto no lo ven no lo ven ni lo encuentran sin embargo está ahí y las lomas los terraplenes están todavía en las fincas pero hay que encontrarlas para ajustar al metro todo el recorrido que así se ha hecho entre el puerto de Bejar y Salamanca incluso al norte de Salamanca como veremos aquí he visto una casuística de ese tipo también y como la vía romana llegando a Salamanca efectivamente aquí está es una excavación muy antigua ya muy antigua probablemente de los años 90 aparece la estructura del firme y toda la capa de gravas de zahorros naturales que cubría el firme que probablemente no se identificó en aquella fecha con la vía romana sino como un sedimento que formaba la loma pero no esas gravas no son frecuentes en el terreno están traídas de lejos y es la capa de rodadura de la vía romana lo que se ve al fondo es Salamanca precisamente de esto tenéis muchísimas fotografías en la web insisto otra vez que podéis entrar porque es evidentemente mucho más extenso podéis pasar días investigando y leyendo estas cosas y viendo fotografías ¿qué ocurre al norte de Salamanca? pues al norte de Salamanca hay un itinerario que llaman Vía de la Plata que va a Zamora que se inventó vamos a decirlo así en los años 70 por un por Roldán un historiador que publicó sobre la Vía de la Plata y por el que hoy van todos los peregrinos encantados porque creen que van por un camino romano pero no ahí es una cañada de ganados la Vía Romana va por aquí y al norte de Calzada de Valdeunciel el recorrido es completamente diferente está incluso separado 15 kilómetros al este ¿por qué? porque va a la ciudad romana que toca como veis aquí en estas zonas labradas va a Oceloduri que es Villalazán y de hecho las secciones estructurales de las pocas restos conservados dieron unos resultados magníficos con su cimentación y su paquete de gravas sobre las arcillas naturales unas veces otras veces más o menos pedregoso del terreno es decir está la Vía Romana donde está no donde alguien quiere pintarla en un mapa y esto es lo que identifica realmente una Vía Romana la estructura del firme la tecnología de la cultura romana de la construcción de carreteras aquí veis en la zona de esto es la mansión de Sibaria el yacimiento está ahí en San Cristóbal del Monte en esta ermita pues veis como se ve también labrada la Vía Romana como también unos kilómetros más arriba vuelve a dar la sección estructural en las lomas que están perdidas en la dehesa afortunadamente se conserva mucho porque también no tiene un alto grado de antropización y como llegando ya a Villalazán pues atraviesa las fincas labradas hoy en día parceladas desde hace ya decenios y se deja ver pues de una manera extraordinaria desde los vuelos de avioneta y como incluso desde avioneta esta es una fotografía de Julio del Olmo que ya tiene unos años se llega a ver la trama urbana de Villalazán de Ocelo Durí perdón de la ciudad romana que está en Villalazán y como si esto es la ciudad romana no puede ser Zamora es uno de los grandes errores que tenemos evidentemente hacia el norte la Vía Romana partiría de aquí tengo que decir que Vía de la Plata pues lógicamente se ha llamado al sur de Salamanca desde tiempo inmemorial de Salamanca hacia el norte no existe ningún documento ni ningún topónimo en el terreno que llame de la Plata a nada está inventado insisto por un historiador ya en los años 70 que hizo aquel famoso Libro de la Plata por Roldanervás y bueno pues va a Zamora de Zamora les llevan a Astorga ahora turísticamente con la Vía de la Plata bueno Astorga que digo a Gijón de Sevilla a Gijón ahora la han prolongado ahora de la Plata es todo y más al norte de Gijón por las zonas sobias no la han prolongado se te caen al mar ya directamente pero esto es un tinglao turístico de forma que lo que veis ahí en blanco sería lo que llaman hoy Vía de la Plata que incluso la Autovía la llaman también Autovía de la Plata y en azul son las vías romanas de la zona que además no se llamaron de la Plata nunca al norte de Salamanca sí entre Mérida y Salamanca bueno aquí veis un detalle ¿no? donde está Celoduri Sibaria como os he dicho Salamanca las otras ciudades Albocela etcétera etcétera y efectivamente entre Celoduri y Albocela y más allá hasta Monte Alegre pues también encontramos calzada claro la zona de Toro está labrada de una manera absolutamente espectacular pero en unas longitudes que vamos va hasta el cementerio de Toro y estos Toro atraviesa Toro aquí la veis labrada y tenemos incluso también secciones estructurales excavadas aquí en cerquita de Toro podéis verlas en la web como os he dicho más al norte de Toro dirección a Tiedra que es donde está casi seguramente esa es la famosa ciudad de Albocela coincide con lo que más o menos nos cuenta el itinerario y que tiene una trama también importante urbana como son estas Domus fotografiadas también por Julio del Olmo hace muchísimos años que hizo un trabajo extraordinario de arqueología aérea pues lo podemos ver bueno y ahora nos vamos a una última calzada que vamos a tratar que sería la que comunicaba Ocelo Duri con Sasamón que coincide con la anterior que hemos visto de Tiedra de Albocela hasta Toro y a partir de Toro se separa de ella pasa por Simancas Valladolid Torquemada y es también la calzada del Pisoerga lógicamente porque desde Simancas sube por el Pisoerga hasta cerca de Sasamón Castrojeriz y tal bueno en definitiva es una calzada que también representa presenta restos vestigios de su destrucción en muchas zonas como en este pueblo de Balbuena de Pisoerga donde varios documentos medievales nos hablan de los lugares de Sostrada por debajo de la calzada y efectivamente podemos ver ahí un tramo destruido con una huella súper evidente con toda la piedra en las fincas que es extraordinario de ver como también se parceló entera hasta Olmillos de Sasamón y hasta Sasamón bueno pues vemos que es una calzada que presenta rastros aéreos espectaculares donde ya no es camino hay zonas donde todavía se ha conservado como camino y en este sentido pues también hemos podido hacer algún corte estructural donde efectivamente hemos certificado que ahí está el paquete de firmes antiguos de lo que era la calzada romana y esto es un corte que se hizo en el camino todavía en servicio entre Castro Geriz y Olmillos de Sasamón por lo tanto no pudimos seccionarlo entero porque está continuamente pasando vehículos por él lógicamente pero el firme antiguo todavía está ahí abajo no se llegó a destruir del todo aunque la maquinaria pesada lógicamente las capas de rodura pues las hicieron un daño tremendo y esto es todo lo que os quería contar en este poco tiempo que se dispone para este tipo de charlas pero sí que os quiero insistir que podéis entrar en esta página web para profundizar o para ver los tramos mejor conservados luego poderlos visitar en el terreno es una página que ha alcanzado una enorme utilidad gracias a esta modernización que ahora es un visor SIG de última generación muy operativo muy útil para este tipo de cosas que se ha podido actualizar gracias a la Dirección General de Patrimonio de esta última legislatura en 2021 a final de 2021 con lo cual ahora mismo el visor es de una operatividad y de una utilidad como no ha tenido nunca y realmente pienso que va a ser muy útil tanto para la conservación de los pocos tramos que todavía nos quedan más o menos conservados como para la promoción turística vía Internet hoy en día tan importante para estas cosas de las vías romanas de la región y esto es todo muchas gracias por vuestra atención y hasta otra ocasión ¡Gracias!